H, ¿cuál es la H recomendación de este jueves? Oye, bueno, pues viene el Día del Niño. Entonces, nada me da más gusto que recomendar libros para niños. Y todavía hay tiempo para los papás para que los vayan a comprar. Hay un libro para colorear de Trino, Trino Camacho. ¡Ay, qué padre! Que es uno de nuestros grandes, grandes monedos. Pero no pone a la Tetona Mendoza, ¿verdad? No, 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 no hay Tetona Mendoza, no hay el peyote, no, no, no. Entonces, es un libro... Es para nene bebé. Sí, es para chiquitines. El libro es para chiquitines. Exacto. Entonces, pues es eso, ¿no? No es nada más dibujar qué es el arco iris, la casita, el perrito, sino cosas más divertidas y hay varios ejercicios de creatividad como para empezar a enseñar a los niños a hacer cómics. Otra buena noticia, bueno, este se llama Trino para colorear. Otra buena noticia es que una editorial española que tiene, mira, ahí está, Trino para colorear. Tiene una muy bonita oferta. Me lo quiero comprar yo. Ah, no, yo lo ilumino, de verdad. Ay, qué maravilla. Yo lo he hecho y aparte es muy relajante. Una editorial española ya llegó a México que es Sally Books y trae una enorme oferta de libros para niños de todas las edades. Aquí atrás podemos ver, este es para niños chiquititos, dice cero. Luego este, por ejemplo, que ya tiene un poquito más de texto y es para niños de más de seis. Aquí viene ya la indicación. Y son diferentes autores y diferentes ilustraciones. Miren qué bonitos. La verdad es que son libros divertidísimos y la experiencia de leer con los chavitos es increíble. Además, yo siempre he dicho, y no me canso de repetirlo, que la única, bueno, no la única, pero la mejor edad para alguien inculcarle el amor, el enamoramiento, la fascinación por los libros es justamente esa, ¿eh? La infancia. Claro, por supuesto. En ese momento te das cuenta que es una ventana a un mundo completamente distinto, ¿no? Sí, sí les gusta la iPad y sí les gusta ver películas y todo, pero también les gustan los libros, de veras, yo se los garantizo, porque los niños que yo les he leído libros están fascinados. Y este es mi favorito. Laura y Dino. Es un autor chileno que se llama Alberto Montt y que él... ¿Es una historia de priistas y así o no? No. Ah, ok, ok. Es una historia de... Pues de él, él en realidad es Dino, y tiene una hija que se llama Laura, que entonces tenía cuatro añitos, y entonces es, ¿qué es lo que sucede cuando tus niños te empiezan a hacer preguntas? Papá, ¿y de qué sirve esto? Papá, ¿y por qué los niños tal cosa, injusticias? Cosas por un lado muy inocentes y por otro lado muy inteligentes. Y es toda la experiencia y la reflexión de Dino, Dino, dinosaurio, con su niña chiquita, es de verdad morirte de risa. Y este es un libro que pueden disfrutar mucho los papás también, cuando se enfrentan a diferentes preguntas y situaciones. Esta, por ejemplo, le dice la niña, papá, ¿qué es esto? Así, a lo lejos, ¿no? Papá, ¿qué es esto? Chile, manero, ¿lo puedo probar? Entonces, nada más se oye el alarido de Laura, y dice casi con lágrimas en los ojos, con lo bien que lo venía haciendo en esto de la crianza. Pues claro, siempre hay errores y nunca son de mala fe. Así que, acerca de la paternidad, la maternidad, los niños, su inteligencia y su inocencia, también está Laura y Dino. Y todos estos libros ya los pueden encontrar en cualquier librería. Háganle un favor a sus niños. Sí, cómpranles el videojuego, lo que sea, si es que quieren, pero les va a salir más barato y más divertido un libro y les va a dejar más aquí en la cabeza. O sí o no. No, qué maravilla. De verdad, eso les regálenles. Sí, libros para nenes bebés. Libros para nene bebé y para no tan nene bebé. Y si usted quiere colorear a Trino, también comprese. Por supuesto, Trino para colorear. Están increíbles todas estas recomendaciones. Gracias, H. Gracias a ti. Te veo la próxima semana. Feliz día del día.